Mi gente, sale a la luz el video del momento cuando los antisociales rataron a Papito Préstamo en Miche. Este es el momento cuando los antisociales rataron al empresario Michero, Francisco Leonardo Montero, cariñosamente conocido como Papito Préstamo. Papito Préstamo fue ratado y luego eliminado, señores, de varios disparos por varios antisociales, mientras intentaban escapar de la Policía Nacional que le perseguía tras cometer el hecho la noche del 26 de noviembre. En el video se puede observar como los antisociales encañonan al chofer, quien en ese momento se desmontaba con un escopeta en la mano. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Había llegado con el fallecido prestamista y cuando él se desmonta con la escopeta en la mano, ahí mi mito fue encañonado. El hecho de ese empresario enluteció a toda la provincia del Ceibo, en especial al municipio de Miche, donde residía junto a su familia. Al día siguiente, uno de los antisociales cayó abatido y otro resultó preso por agentes de la Policía del municipio de Boca Chica, mientras que otro fue apresado en Ato Mayor y los demás se entregaron a las autoridades correspondientes. Bueno, mi gente, vamos a analizar el video detenidamente, ya que acaba de salir a la luz el video de cámara de seguridad, señores. Aquí se observa Papito Préstamo llegando a su residencia en esa runel de color roja. Quien va manejando es su seguridad personal, que luego, confesiones de uno de los malhechores, ellos se combinaron con ese sujeto que se va a desmontar del vehículo, o sea, el seguridad de Papito Préstamo. Es increíble, señores. No se puede confiar en nadie, ni con tu mano derecha puedes tener confianza, ni con tu sombra. Ahí vemos, Papito Préstamo sale adelante. Papito Préstamo sube la escalera. Viene el seguridad, se desmonta, pero ahí el otro, acechándolo, uno de los malhechores, ¡pam! Lo mangó. Ahí lo mangó. Vienen los demás y mimito atrás. Pero todo eso es pantalla, señores. Porque uno de los malhechores, vuelvo y reitero, confirmó de que todo eso fue arreglado con ese mismo sujeto que agarran ahí. Si ustedes se fijan, se lo llevan para allá, ¡pam! Quédate ahí, mijo, sentadito. A lo que vamos a buscar a Papito Préstamo aquí arriba. Míralo ahí donde viene bajando el Papito Préstamo. Ustedes se fijan y ahí se lo llevan al hombre. ¡Qué lamentable la situación, señores! No se puede creer en nadie, ¿eh? Ahí se van los malhechores. Ya tienen su objetivo, asegurado. Me llama mucho la atención que luego baja una señora o una joven. Se ve más adelante. Aquí viene bajando, miren. Una joven saca su celular y al parecer no sé si ella tira una foto o qué va. ¡Pam! Tiran como una foto. Y se devuelve el normal para arriba. Como que no ha pasado nada. Es increíble, señores. Para mí, todos están combinados ahí. En ese hecho. Donde perdió la vida, vuelvo y reitero. Ese empresario, señores. Donde perdió la vida ese empresario. ¡Qué lamentable! No se puede creer en nadie, señores. El progreso duele. Ese hombre era muy querido ahí en Miche, según me cuentan. Y miren como la envidia, lamentablemente. El deseo de pertenecer. Esta delincuencia que es acabando que están. Mira como lograron corromper al seguridad personal de Papito Prétamo, señores. Todos se combinaron ahí. Para que eso sucediera. O sea que el progreso en República Dominicana es ilegal, señores. Tú no puedes progresar porque te quitan lo tuyo. Lo que tú has trabajado con mucho esfuerzo. Con mucho trabajo y dedicación. Te lo quieren arrebatar de la mano. Para que sepan. Así que yo le hago un llamado. Todos los emprendedores. Todos los empresarios. Tienen que cuidarse hasta de su propia sombra, señores. No confíen en nadie. Mira lo que le sucedió a Papito Prétamo. Que era muy querido en Miche. Pero lograron corromper a su seguridad personal. Todo fue ahí hablado. Eso no fue a lo loco, señores. Uno de ellos lo confesó. Para que sepan. Deja tu comentario. Será hasta la próxima. Entonces baja esta mujer. Lo más tranquila, mira. Pan, con el celularcito. Como que tiene una foto. Es lo que se ve ahí. Se devuelve tranquilita para arriba. Ve la guagua que está abierta la puerta. Y sube la escalerita. Como que no ha pasado nada, señores. Increíble, ¿no? Increíble. Será hasta la próxima.